Se nos ha ido al infinito Una gloria del merengue Se nos ha ido al infinito Se llamó Tático Enrique Que tocaba muy bonito Se llamó Tático Enrique Que tocaba muy bonito Estaba en el suelo el merengue Cuando Tático surrió Estaba en el suelo el merengue Cuando Tático surrió Por su forma de tocarlo Me fue quien lo levantó Por su forma de tocarlo Me fue quien lo levantó Por su forma de tocarlo Yo te colmaré de gloria Tático por lo que hiciste Yo te colmaré de gloria Tático por lo que hiciste Luchaste por el merengue Que mucho valor le diste Luchaste por el merengue Que mucho valor le diste Paga con la verde Que yo pago con ella La chica fue popular Todo el mundo le aclamaba La chica fue popular Todo el mundo le aclamaba Cuando hizo Joaquín García La que se quedaba Cuando hizo Joaquín García La que se quedaba ¡Viva la chica! ¡Viva la chica! Que descanse fantástico, yo digo de corazón Que descanse fantástico, yo digo de corazón Que seguimos luchando, junto por el acordeón Yo que seguimos luchando, junto por el acordeón Que descanse, pa Música Uy